En este video tutorial les mostraré una forma más eficiente de hacer una validación con una variable. Sin usar condiciones y en VBA. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este. Por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.